Hoy tenemos la grata compañía que nos acompaña varios servidores que están aquí presentes y que estamos de este lado. Me acompaña Luis, me acompaña Melisa, me acompaña nuestro amigo David y me acompaña nuestro amigo Alfonso, René, Isaac, la señora Zayda, Zayda Luna, María Luna, también nos acompaña Graviel, Francisco, Doris, pues bueno, Toa y Mariana que se encuentra en los controles de Radio Natividad. Muy buenas tardes muchachos. Muy buenas tardes hermanita, estamos en un clima de celebración, como dice la canción de José Luis Mergar, el party, el compartir de esta alegría de los hijos de Dios que celebramos la vida de nuestra emisora, la emisora católica del Táchira. Son 13 años que inició esta historia de evangelización. Y de verdad que dándole gracias primeramente al Dios de la vida, porque bueno, son 13 años que hemos podido a través de estas ondas hercianas evangelizar. Primero la 88.5 FM, luego 101.7 y 95.7 en la zona norte. Y por supuesto a través de nuestro canal de YouTube Radio Natividad. También a través de la www.radionatividad.com, para poder vernos, escucharnos y participar en vivo y en directo a través de nuestro número telefónico al 0424-7041-430 para su mensajería de texto, mensajería vía WhatsApp, porque tenemos sorpresitas de nuestro aniversario de Radio Natividad, porque nuestros fieles oyentes se merecen lo mejor de nosotros y siempre le hemos dado o nos hemos caracterizado por darle lo mejor, que es la voluntad, la palabra de Dios. Bueno, somos la voz de Dios y usted es parte de ella. Por ello, pues todos nosotros, bendito sea Dios, que no desvía nuestras súplicas y que no aparta de nosotros su amor. Salmo 66, verso 20. Usted no puede llamar también a través del 0276-343-1662. 0276-343-1662. Melissa. Tenemos varias sorpresas para las personas que quieren compartir con nosotros la alegría de estar en Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, no solo por un regalo, sino también vengan a esta capilla a hacer oración, porque hay una reliquia especial de nuestra madre, es del velo de la Santísima Virgen María traída directamente de Jerusalén y está Jesús, que es lo más importante, no solo la reliquia o las cosas externas, sino está Jesús esperándote. Ya hay una participante que, fiel oyente de Radio Natividad, ya nos confirmó que va a venir a buscar ese regalo, que con esfuerzo y dedicación dio la respuesta a esta hermosa pregunta sobre una frase de un santo. Y la pregunta para el siguiente detalle, a ver Luisito, estamos en vivo en www.radionatividad.tv.com, tenemos un escapulario especial. Y si usted también quiere adquirirlo, en las instalaciones de Radio Natividad estará vendiéndose, vendiéndose, porque necesitamos colaborar con la voz de Dios, con este servicio que hace Radio Natividad a toda la diócesis de San Cristóbal. Y la pregunta es para que envíes tu mensaje de texto, tu número de cédula, tu nombre completo y la respuesta. ¿Cómo se llama el primer sacerdote que apoyó este proyecto de Radio Natividad en nuestra diócesis? Yo, 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 yo. No, 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 no. Bueno, bueno, estamos esperando su respuesta, hermanitos, porque es un programa interactivo de participación y queremos que nos comenten, no solo los que quieran participar, si bien usted tiene un testimonio con Radio Natividad, puede llamarnos, escribirnos y con mucho gusto le daremos lectura. Como decía Melisa, dar el testimonio es darle la gloria a Dios. Sí, también tenemos para ustedes un sticker de estos 13 años de Radio Natividad por un dólar o cuatro mil quinientos pesos, pues también colaboran con este proyecto de evangelización que ha hecho mucho bien a todas las personas. Vamos a ser bienhechores de nuestra querida emisora católica del Táchira. Tenemos una llamadita, hermanita. Ya yo ese rato participé al aire. Bienvenida a su nombre, ¿de dónde nos llama? Bueno, voy a seguir insistiendo por el escapulario. Soy la profesora Elsa Meneses que llamé ese rato, es el padre Steven Harris. ¡Upa, le acertó con creces! Vamos a darle unos aplausos por aquí a nosotros mismos. Bueno, no la seguí ese rato, pero ahorita era imposible que no pudiera aceptarla. Claro, mi hermanita. Pues bueno, merecido premio de su escapulario, ¿no repite su nombre? Él también es, es Luis Meconote. Yo soy de la parroquia San Judas. Ah, de la parroquia San Judas, la profesora Elsa Meneses. Bueno, profe, con mucho cariño le tenemos aquí su premio y gracias de verdad por su participación. Que Dios de Israel me la bendiga en abundancia. Bueno, Dios me lo bendiga a ustedes también. Tenemos por aquí, seguimos la participación, tenemos nuestra programación especial, hermanita Andreina. Claro, también agradecer la presencia y el apoyo de Francisco que se encuentra aquí en las instalaciones de Radio Natividad y nuestra cantante que está aquí. Nuestra querida Zuleimita. Zuleimita, Zuleimita. Zuleimita, hermana y servidora de Radio Natividad. Sí, con Zuleimita, con Francisco, con los niños, con David, con todos, con todos, todos los que estamos aquí. Pero principalmente al Dios de Israel, que es el que nos unió a todos, por medio de la familia Acero. A quien le damos nuestro más sincero agradecimiento y las gracias por darnos la oportunidad de ser parte de este proyecto que es más grande que todos nosotros, porque es de Dios. También estaba el ingeniero y bueno, y muchas personas más. Ah, por supuesto, el señor Alí, la señora Isidra, bendito sea Dios por ellos. Que en este momento está llegando la instalación de Radio Natividad. Bienvenidos, hermanos queridos nuestros. La hermana Fanny, el señor Rómulo, todos. Pero poco a poco iremos mencionando porque tenemos llamada al aire. Bienvenidos, bienvenido o bienvenida, hermano o hermana, su nombre, por favor. Se cayó la llamada. Bueno, pero seguimos esperando la llamada y los mensajes de texto al 0424 7041 430. Por aquí nos llega un mensaje, dice, muy buenas tardes, felicitaciones a esta bendecida emisora por cumplir 13 años peregrinando y a todos los que hacen vida en ella. Dios les bendiga siempre, el Espíritu Santo los ilumine y guíen cada paso que hacen. Bien, vamos a ir a música. Ya retornamos con la siguiente pregunta y el premio. Compartiendo experiencias en Radio Natividad, en vivo y en directo para todos ustedes, Radio Natividad TV.com, 101.7 en San Cristóbal y 95.7 en la zona norte. Hermanos, seguimos compartiendo, José David. Seguimos en los agradecimientos. Quisiera mencionar especialmente al ingeniero Nelson Suárez por su gran labor aquí como fiel servidor. Ingeniero Nelson, Dios y la Virgen me lo bendigan. Le protejan siempre por esa disposición que tiene usted de contra viento y marea, que tenga que enfrentarse en cualquier eventualidad para que esto salga al aire, para que se siga propagando la palabra de Dios. Sabe que una de las cosas que ha identificado el proyecto de Radio Natividad, la imaginación de Radio Natividad, no es solamente el hecho de la disposición de venir, la disposición de venir, sino saber, o sea, una de las metas de Radio Natividad es poder contener los volúmenes de la fe, cómo esa experiencia de fe se propaga. El ingeniero Nelson Suárez, yo lo considero la mente maestra de la radiodifusión tachirense, pero que hubiese sido Radio Natividad sin padres como el padre Stephen Hartney, todos los sacerdotes que han pasado por acá, todos los que nos han escuchado y se han formado con Radio Natividad, como el caso del padre Yepes, que estando en el seminario escuchaba Radio Natividad y que se iba a imaginar el que tantos años después iba a estar aquí. Creo que hay que agradecerle tanto al seminario por ser casa de formación sacerdotal por excelencia, por sus cosas buenas, porque el seminario tiene muchas cosas buenas y muchos frutos que dar, mucho talento que ofrecer el Estado de Táchira y a todos los sacerdotes. Creo que la primera experiencia que podemos contar en esta tarde tan bella que nos regala el Señor en Radio Natividad es la experiencia sacerdotal. Tantos que han venido a este santuario, porque esto no tiene otro nombre, por todo lo que hay en esta capilla, a la cual les invitamos a venir a sentir, no tanto a ver, sino a sentir, a entrar en comunión con Cristo en esta capilla y, pues movidos por la experiencia del Espíritu Santo, celebrar con nosotros estos 13 años en espíritu y en verdad. Y es que, así mismo, como el ingeniero, también otras personas han estado formando parte de Radio Natividad. Recuerdo desde los primeros inicios también un saludo y un agradecimiento muy bueno, muy fuerte al presbítero Giancarlos Benítez, quien era el director espiritual en ese instante, en ese momento. Recuerdo que, bueno, pues él fue que, pues tuvo el momento, ¿no?, de poder conocerle. También la hermana Fanny, en ese momento, que fue esos impulsos, esas primeras fuerzas, así como el señor Rómulo, que dijo, sí, vamos a seguir apostando. La misma, el mismo, todos, todos, todos los que estaban allí, hoy día permanecen. Al igual también como Javier Quintero, como esa voz oficial que nos caracteriza a todos nosotros aquí en Radio Natividad. Seguimos con los premios porque estamos de fiesta, son 13 años, dándole gloria al Señor por el bien que ha hecho este medio a toda la diócesis de San Cristóbal y al mundo entero, www.radionatividattv.com. Y les recordamos que pueden ser benefactores de Radio Natividad y ser parte de la Fundación Divino Niño Jesús, porque todo tiene sus gastos, todo tiene su mérito y si tú tienes la oportunidad de ser parte de esta familia, también lo puedes hacer a través de cualquier colaboración, contribución que sea para seguir llevando la voz de Dios a todos los rincones. Porque estar en las redes sociales, estar siempre en sintonía con los altos y bajos que puedan ocurrir con la corriente eléctrica, con el uso de la planta, los que han venido a colaborar cuando se pide ese litrico de gasolina para que funcione la planta, Dios les recompensará el ciento por uno. Hay un esfuerzo humano, un esfuerzo de que Dios capacita servidores para hacer sus áreas y trabajarlas, pero también necesitamos de ese recurso económico y por eso cada uno de estos detalles son fruto de ese deseo de identificarnos con Natividad y lo que ha hecho Radio Natividad, lo que es la taza con el emblema de Radio Natividad, estos escapularios, todo lo que se está dando aquí es para que nos motivemos a ser parte de esta familia. Puedes adquirir una gorra, una franela, un suéter y también hacerla al tamaño o al gusto de tu preferencia. Hay todas las tallas, todos los modelos y comunícate con nosotros para que seas parte de esta familia. Y también quiero saludar a todos los productores que de una u otra forma no pueden estar aquí, pero que con muchísimo esmero, los Carmelitas Descalzos, la Fundación de los Músicos aquí en San Cristóbal, todos los servidores del rezo del Santo Rosario, con los ojos de María también, y tantas producciones que han pasado por aquí y han sido la voz de muchas comunidades, de comunidades religiosas, de religiosos, de sacerdotes. Bien, tenemos la pregunta para esta segunda taza, la más esperada, pero solo mensajería de texto, solo mensajería de texto, porque usted se tiene que parar cada mañana y orar por Radio Natividad y sentir el gusto de decir soy parte de esta familia de Radio Natividad con esta tacita especial. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál fue el Papa que instituyó o que incorporó, mejor dicho, los misterios luminosos en el Santo Rosario? Yo, 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 yo. 0424, 0424, para que usted envíe su mensaje con el nombre, con la cédula y con su respuesta, por supuesto, 04247041430, 04247041430, sienta usted ese gustazo de tomarse un café, un santo café, a primera hora de la mañana, eso sería eso de las seis y media, siete de la mañana, ese café que reanima la mente, que despierta su cuerpo, pero que despierta también su alma con esta maravillosa taza conmemorativa de los 13 años de Radio Natividad. No se quede usted sin esta taza, repetimos, ¿quién o qué? ¿Cuál fue el testimonio? Después, ¿quién fue el Papa, el Sumo Pontífice, que ya es santo, le dejamos la pista por ahí, que instituyó los misterios luminosos del Santo Rosario? 04247041430. Guau, por aquí tenemos dos mensajes que nos han llegado también a través de este mismo número, 04247041430, por a ver, nos dice María Gabriela, nos dice la respuesta, la respuesta es correcta, María Gabriela, muchísimas gracias, estás participando, el otro número telefónico, bendecida tarde, nos indica también su número de cédula, y también está participando, escuchen, escuchen que todos suenan, y me encanta, esto me encanta, de verdad que sí, y bueno, también nos envían unos mensajes y nos dicen Dios los bendiga, feliz aniversario de Radio Natividad, nuestra Madre Santísima Jesús, y el Espíritu Santo los siga bendiciendo e iluminando, desde enero del año 2011, acompañada de emisora de nuestra Madre María de Jerusalén, nos está acompañando desde el año 2011, mil bendiciones, desde Palmira, la señora Laura Chacón, y bueno, nos dice saludos hermanitos, Dios me los bendiga, amén, bueno, muchos mensajes nos están llegando, mire, están sonando por acá, pero me encanta el hecho de, de un puntalito, de un desayuno, de, de, santo, sí, y no, y que sean con una tacita de Radio Natividad, con una taza de Radio Natividad, eso es un nivel, como dicen por ahí, eso es un nivel de tomar café, no cualquiera sea ese lujo, y usted lo puede adquirir, nada más respondiendo a la pregunta, participando hoy, y si de repente no logra ganar, no se desanime, no, venga para acá, ahí la adquiere, y la adquiere, en las instalaciones del centro, del supermarket, el Rey David, y sabe que, a mí me encanta esto, que tiene Melissa en las manos, que es el sticker para los carros, para, bueno, bueno, para el carro, para la casa, para lo que usted lo quiera, de verdad, esto me encanta, esta idea está, este, este sticker es una idea maravillosa, que surge en pro de Radio Natividad, uno a veces se pregunta, Conchale, ¿cómo puedo aportar, algo tan hermoso? Sí. Bueno, te tenemos la respuesta, solo con cinco mil pesitos, o un dólar, un dólar, puede contribuir, adquiriendo un sticker, de Radio Natividad, que lo puede poner en su puerta, en su carro, en sus cuadernos, yo por ejemplo, tengo la maravillosa experiencia de tener, cuando se hizo por primera vez, la idea de los stickers, el sticker del primer año, de Radio Natividad, del primer aniversario, lo tengo bien guardadito, allá pegado en mi closet, que son reliquias, que me recuerdan, que desde el principio de la emisora, he tenido la oportunidad, de estar allí, y quién sabe, de repente Radio Natividad, cumple cien años, y luego usted saca el sticker, en esa oportunidad, decía, tenía yo el número trece, La pregunta para el próximo año, ¿quién tiene la primera categoría, de Radio Natividad? Yo, 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 David. Ciertamente, recordamos, 04247047041430, 04247041430, mensaje de texto, exclusivamente mensaje de texto, para poder sentir envidia y ansiedad, de quién será el hermano, o la hermana, que va a desayunar, todos los días, con Radio Natividad 101, punto siete, para seguir llevando, y es un compromiso, no es que la va a llegar, y la va a poner, o de portalápices, también la han usado, no es que la va a llegar, y la va a engavetar, no, 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 usted desayuna con su taza, y cada vez que, le dé un sorbito al café, diría la hermana Fanny, mientras toma café, rece una de María, por la gente que hace vida, en Radio Natividad, por los servidores, y por todos los que, pues, hacen parte de esta, voz de Dios, porque somos la voz de Dios, y tú eres parte de él, saludamos, y quiero antes de saludar, a Pierina Bolívar, y saludar sobre todo, a su señora madre, a su mamá, que, pues, está delicada de salud, ¿sí? En medio de todo, la alegría de Radio Natividad, pues, la encomendamos, la vamos a tener presente, en la Eucaristía, para que, pues, Dios la sane, Dios la salve, y la tenga alentada, en medio de nosotros, no solamente a ella, sino también a su nieta, y a su hija, Pierina Bolívar, que es productora, los sábados, con los corazones de Jesús, y de María, en esta comunidad hermosa, extensa, porque Radio Natividad, no tiene un límite exacto, pero, es una comunidad extensa, de servidores, y sobre todo, diamantes, del amor, y de la misericordia de Dios. A Javier Quintero, también le encomendamos, somos una familia, somos un equipo, y, tú cuentas con nosotros, nosotros contamos contigo, y la oración es fundamental, así que, un saludo a Javier, que de seguro, pues, va a estar aquí pronto, y le esperamos, y encomendamos, a toda su familia, también, a todos los que han servido, en Radio Natividad, que han partido a la eternidad, los tenemos muy presentes, a los que han sido editores, los que han operado cámaras, han sido operadores, de Radio Natividad, todo un equipo, que inició, con una proyección, de un proyecto, que iba en grande, y que ha crecido, poco a poco, porque han habido, altos y bajos, pero ha permanecido, en el tiempo, porque ya son 13 años, creo que vamos a música, en este instante, y regresamos enseguida, no se cambien, que tenemos muchas sorpresas, aquí, en Radio Natividad, no, todavía no, nos avisan que no, bueno, entonces, continuamos muchachos, tenemos una sorpresa, grande aquí, en el celular, ya te lo permito, porque es que son muchos, mensajes que llegan, a través del, 04247, 041430, bendito sea Dios, de verdad, por usted, que está allí, en la sintonía, al otro lado, y que quiere participar, y que se quiere llevar, esa tacita, no es que no es una tacita chiquita, es una tacita grande, y no solo tenemos la taza, ver hermano, tenemos por aquí también, es más, las tazas ya están separadas, lo que está esperando la taza, en la oficina principal, de Radio Natividad, es que usted, dé su nombre, que usted participe, para poder, en ese papelito, en esa nota, que vamos a dejar, por favor, entréguese, a el hermano, o la hermana que gane, para que usted, disfrute, esa taza, con nosotros, en Radio Natividad, 101.7, tenemos también, estos, maravillosos, escapularios, hechos a mano, que van a estar, disponibles para ustedes, para la participación, de nuestros hermanos, a través de la mensajería, de texto, muy pronto ahorita, cuando se juegue el sorteo, de la taza que queda, se sortearán los escapularios, y creo que también, nos queda otra tacita, después de esta, verdad, tenemos dos tazas, y dos escapularios, para participar, yo hace rato participé, y el mensaje, la operadora me decía, usted es servidor, sigue intentando, usted es servidor, sigue intentando, la taza son para ustedes, queridos oyentes, la taza son para ustedes, que están en vivo, y en directo, con nosotros, en Radio Natividad, 101.7, los escapularios, son hechos a mano, es una artesanía especial, permítame uno, José David, y lo que vayamos, para todos los devotos, de la Santísima Virgen María, Nuestra Señora del Carmen, estos de verdad, hermosos, que escapularios, con alguna cita, con alguna imagen, una iconografía bellísima, de fondo, obviamente en una estampita, y en el caso, la que tengo acá en la mano, dice, corazón amorosísimo de Jesús, ten misericordia de nosotros, para que usted le clame, no solamente por la salvación, de nuestras almas, sino la de todo el mundo, y pues mire, son bellísimos, usted lo puede colocar, lo puede colocar, en la puerta de su casa, lo puede cargar en su vehículo, lo puede usar usted mismo, lo puede colocar en su trabajo, no es malo, porque es devoción, pero colocarlo usted, donde siempre lo vea, y siempre este escapulario, le recuerde, que María, madre de Jerusalén, es madre de todos los cristianos, y es la que alcanza, para todos, la salvación, 13 años, llevando la huella nueva, y esto es, gracias a la Virgen María, que es la estrella, de la evangelización, y la misericordia de Dios, siempre guiados, por el Espíritu Santo, bendito sea Dios, cuando usted tenía, en las manos, yo tenía el de, bueno tengo realmente, el de Nuestra Señora, de Satanudos, o sea, realmente, realmente, hay varias, realmente, son muchos, lo que nosotros tenemos, y queremos compartir, y que ustedes se lleven, y que ustedes tengan, a cargo esta, sobre todo, me motiva mucho el sticker, me motiva la taza, me motiva el escapulario, me motiva todo, cada una de las cosas, que se encuentran aquí presentes, y la participación de ustedes, sigan participando, sigan escribiendo, a través del 0424 704 1430, ya Melisa, está allá adentro, sacando los cómputos, Melisa, está ya tomando nota, quién está respondiendo, quién será el de la tacita, quién será el de la tacita, buena pregunta, quiero aprovechar hermanitos, que hablemos aquí, entre nosotros, y de repente, si pudieran tener una llamada, de alguien que tenga un testimonio, de cómo conoció Radio Natividad, sería maravilloso, que lo compartiera al aire, pero en mi experiencia personal, puedo comentar, que yo conozco a Radio Natividad, desde muchísimo antes, cuando incluso, sólo era un proyecto, ni siquiera estaba fundada, puesto primero, inició Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén, y estaba yo muy chico, muy pequeño, cuando mi mamá, nos traía al grupo de oración, con la hermana Fanny, y son momentos de mi vida, que no voy a olvidar, son unos encuentros maravillosos, con la que es ahora, mi madrina de confirmación, la hermana Fanny Quiñones, a quien quiero aprovechar, para saludar, con mucho cariño y amor, luego de esos grupos de oraciones, cuando empieza el proyecto, de la emisora, el señor Vladimir, nos permite, con mucho gusto, a mi mamita, a mi hermanita, a mí, ser parte, de los primeros micros navideños, que grabaron los niños, del Santo Rosario, que se empezó a transmitir, y poco a poco, tantas actividades, que nos han llevado, a seguir todavía, en estos 13 años, aquí, evangelizando, para la gloria, al Dios de Israel. Cuando yo conocí Radio Natividad, salía por la frecuencia, 88.5, era una señal, en periodo de prueba, eso fue el primer, el primer destello, de evangelización radial, que hubo, y, pues mire, que me iba a imaginar yo, que después de tanto tiempo, iba a estar en medio de, de Casa de Oración, en medio de Radio Natividad, y para mí, yo llegué, en la primera oportunidad, que yo pisé, Casa de Oración, fue para una Semana Santa, que era la visita, de los siete templos, algo muy propio, de los venezolanos, del Estado Tachi, era una devoción, muy arraigada, y vine a visitar la capilla, y me llamó mucho la atención, porque era, muy diferente, a lo convencional, de una capilla, después de que, conocí la capilla, y todo, vine a una noche de la luz, que también es patrocinada, y promovida, no solamente por la Fundación, Divino Niño Jesús, ni por la capilla, Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén, sino, extendida, por Radio Natividad, para todos ustedes, con talento en vivo, con talento internacional, con predicadores, a nivel internacional, para seguir siendo parte, de la voz de Dios, y la, la gota, como tal, la hermana Fanny, me invitaba, yo, me hacía el fuerte, la gota que vino, a coronar, fue la invitación, que me hicieron, a ser servidor, de la noche de la luz, y pues, con eso tuve el Señor, para llamarme, a venir, a seguir, a continuar, con lo que, pues, nuestros antecesores, también han hecho, hay gente que, pues, está aquí presente, y quiero hacer una distinción, aprovechando estos medios, una distinción particular, para, yo siempre he dicho, que yo llegase a, plantear un proyecto en la Dios, no sé si diría, al servidor anónimo, porque esos son, esos servidores, que están siempre detrás de cámara, que están siempre tras bastidores, que hacen, que todo sea espléndido y bello, pero ellos nunca se ven, nunca saben, quién está detrás del telón, para ellos, de verdad, estos 13 años, son de ellos, son de ellos, porque son los que han estado ahí, soportando, lo que las voces hacen, lo que el operador hace, lo que, pues, el sueño, puntualmente, da, da como fruto, a esos servidores, un fuerte aplauso, estos 13 años, se le dedican a ustedes, hay una servidora, a la cual, creo que todos queremos mucho, que, pues, está ahora, en otro espacio, con Dios y la Santísima Virgen María, como lo es Aida Cárdenas, que, pues, estuvo también, como bien dice José David, desde los inicios de Radio Natividad, acompañando, fortaleciendo este sueño, que, para llegar a hacer evangelización, pasó por mucha oración. Y así como eso, pues, bueno, me permito, muy brevemente, indicarles, pues, la manera, porque, a ver, mucho antes, estaría yo de novia, con Luis, creo, sí, estaría yo de novia con él, y, en un momento de oración, el Señor me dijo, no son ustedes, o sea, no soy yo, ah, porque yo le decía al Señor, Señor, gracias por yo haberte ubicado, ¿no? Y el Señor me dijo, no, 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 es que no son ustedes, los que me eligieron a mí, he sido yo, el que los he elegido a ustedes, y los he destinado, para que vayan y den fruto, y ese fruto permanezca, palabra de Dios, y alabamos Señor, wow, esto está en Juan, capítulo 15, versículo 9, 17, ya les explicaré por qué, tenemos llamada a través del 0276, 343-1662, muy buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos, muy buenas tardes, señora Minta, para Andreina, que está en todo momento con Radio Natividad, es una persona muy especial, da mucho amor, da mucho cariño, y a todos los promotores, y a su esposo, Luis, Luis Martínez, y a sus niños, y unas felicitaciones inmensas y extensas para toda la vida, porque esos 13 años, son 13 años que han ustedes vivido y experimentado, y que a todo momento se preocupan por dar, por dar enseñanza, por dar amor, por dar paz, por darnos alegría, por darnos todo lo que, todo el pueblo de Dios necesitamos, y que estas ondas de afianas, sigan, sigan más y más y más avance, más, que avancen cada día más, todo el mundo, para todo el mundo, para que todos reciban esas bendiciones, que ahí diario nos ayudan, con el corazón y con el alma, bueno, Madrecita, un saludo para todos, mamá, para el señor Abraham, para Christian Gil, para el padre Miguel Villamizar, para el padre Joel Escalante, y a todos los innumerables sacerdotes que han pasado por ahí, dándole fuerza y vida a Radio Natividad, y a la señora Iria un saludo, y al señor Vladimir, muchos, muchos saludos, y que Dios siga bendiciendo a su familia, y que más les digo yo, mucho quisiera decirles más, pero, este, las palabras, las palabras, se me, se me escapan, pero el corazón, no se me escapa, al lado de ustedes, nunca mamá, Dios me las bendiga abundantemente. Amén, señora Minta, muchísimas gracias, de verdad, que para nosotros es un gusto recibir una llamada, y sobre todo suya, señora Minta, ¿sabe qué? Nosotros queremos darle un detalle hermoso, en este momento lo tiene José David Luna en la mano, que es un escapulario, y sobre todo, en este caso, en el que él tiene en la mano, es el de la Virgen de Satanudos, bendito sea Dios, señor, señora Minta, nos recuerda su apellido, por favor, para colocarlo aquí, Aminta Hernández de González, Aminta Hernández de González, cuando, sí, cuando desee, señora Minta, con todo el cariño del mundo, bueno, si puede pasar, si no, un servidor, hará el deber de llevarle allá hasta su casa, y llevarle este pequeño detalle, este pequeño presente de radionatividad. Mire, la hermana Fanny sabe dónde vivo, ella me lo puede traer, Javier Quintero también. No, sí. Dos. Gracias, señora Minta, que Dios me la bendiga, y por ese esfuerzo, de hacer la llamada en este día especial. Por aquí se hace presente también, nuestra hermana Eva Cubero, ya está formando parte de esta hermosa fiesta de fe, de emoción, de alegría, y también queremos saludar a otra de las manos que hace posible que Radio Natividad llegue bella y bien presentada, a cada rincón de Tachi, la Venezuela y el mundo, como le es nuestra hermana Jacqueline, a su hija, a sus nietos, queremos saludarles, abrazarles a esta hora de la tarde, porque el gozo espiritual es algo indescripiente, y pues queridos hermanos, cinco minutos nos separan de las seis de la tarde, y quiero recordarles que por ahí hay una pregunta pendiente, ¿cuál fue el sumo pontífice, el papa o la cabeza de la iglesia católica, que instituyó los misterios luminosos? Yo ya mandé mi mensaje, me dijeron su respuesta es correcta, y estoy participando por una taza hermosa, radiante, bellísima taza de Radio Natividad, para despertar cada mañana a las cuatro de la mañana, es más, yo me levanto, y llamo a todos los gallos del Táchira, y le digo, mire, empiecen a cantar que ya mi alma está llena de gozo, porque el café que me he tomado es santo en el nombre del Señor. ¿Puede ser desayuno o cena? La lista va creciendo, y si es puntalito, mejor. Bien, la lista sigue creciendo, las respuestas son correctas, vamos a dar al ganador o ganadora, después del santo rosario, nos quedan tres minutos, para que compartas con nosotros el resto del santo rosario, ya viene Doris, y también quiero saludar a Yoli, una servidora que se encarga de tener todo impecable en la capilla, Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén, Abraham y su esposa, que con muchísimo cariño, ella apoya a su esposo en esto de la edición, grabación, y de verdad, ha sido una servidora que ha sido parte de esta familia, y que así como muchos servidores, no sabemos muchas cosas, hemos aprendido gracias al compartir la información, compartir los detalles para poder ayudar y servir, porque no todos no la sabemos, entonces, todo esto es alegría, a Cáritas de las Lomas, la Parroquia Cristo Rey, que en los eventos especiales de Radio Natividad, han estado ahí como servidores en el orden, a todos los que de una u otra forma, han participado de manera abnegada, en el servicio de Radio Natividad. Nos falta mucha gente, nos falta muchas personas que forman parte de Radio Natividad, nos falta de verdad, ¿sabes qué? Nos falta de verdad, mientras estamos casi con la señora Yoli, con el turno de la mañana, también a los vigilantes, ellos nos cuidan, ellos están allí con ese ojo, el señor Lucio, el señor Valentín, también como con ellos, también se encuentran otros servidores como Chicho, como Teresa, como la comadre, como la señora Yoli, la verdad, sí, la señora Yoli, ya, el señor, el joven, el joven Mauricio, el joven Mauricio, quien está a cargo de la fotografía, son muchos los servidores, que en este momento, bueno, tenemos la oportunidad de poderles mencionar. Radio Natividad se ha caracterizado por llevar siempre, a cada rincón del Estado Táchira, la buena nueva de la evangelización, pero de nosotros, de nosotros como servidores, de Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, y de Radio Natividad, no hubiese sido nada, y de verdad quiero ser portavoz de este testimonio, no hubiese sido nada, si no hubiésemos llevado, a través de nuestras ondas jercianas, el Santo Rosario, y la Santa Misa, por eso, no deje de participar, siga enviando su mensaje con su nombre, su cédula por la taza, yo ya he enviado cinco mensajes, quedan dos tazas, y también quedan unos escapularios bellísimos, de verdad, verlos es querer adquirirlos, verlos es querer ganárselos, pero, antes de ser codiciosos, con esos hermosos escapularios, y con esa bella taza, que los está esperando a ustedes, vamos a encomendarnos al Santo Rosario, así que, no se desconecten, vamos a encomendar a todos los servidores, usted en su casa, por favor, cierre antes, cuando escuche el sofá, cuando escuche la introducción del Rosario, encomiende a cada servidor, pídele a la Santísima Virgen Madre de Jerusalén, que aumente los servidores de Radio Natividad, de esta hermosa casa, pero sobre todo, que los que estamos, que tengamos bastante salud, que muchas veces nos aprietan las tuercas. Quiero aprovechar también para saludar a mi querida amiga y hermana Andri, para que el Señor me la bendiga siempre, no ha tenido la oportunidad de estar aquí, pero de todas maneras, ella siempre está en su oración, encomendando a Casa de Oración, nuestra querida Radio Natividad. Iván y Eglis, que también están en Casa de Oración, que tienen un programa de Casa de Oración, bueno, a ellos y muchos, también a la Fundación Verbo y Vida, por la oportunidad, el momento, de que los servidores estén presentes también en Radio Natividad. Por aquí nos indican al doctor Fernando Colmenares también, bendito por uno de los servidores que hacen parte y vida, y que en su momento estuvieron presentes en Radio Natividad. También puedes venir y compartir con nosotros ese momento difícil, aquí en Capilla, Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, cómo hemos acompañado a las personas en ese novenario de su familiar, que ha descansado en paz, y vienen a orar esos nueve días aquí en Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Hacen vida cuando comparten no solo las alegrías, sino también ese paso, ese vacío de esa persona, pero que en familia hemos orado juntos. Así que gracias a todas esas familias que han venido, porque son otros que no conocen esta capilla, y gracias a venir a orar aquí, muchos son parte de este hogar. Nuestro digital marca a las seis de la tarde, en nombre de Dios vamos a dar inicio a este Santo Rosario, no se desconecte, siga presente en esta edición especial, en los 13 años de Radio Natividad 101.7, porque somos la voz de Dios, y tú eres parte de él.